Tenía un quiste en el ovario, la habían detectado el año pasado. En el momento de la oración, ella viniendo a las reuniones, al servicio, orando. Ahora, el viernes pasado fue hacerse los estudios y el quiste no está más. Acá tenemos la comprobación de los análisis clínicos. Ella asistió fielmente a varias reuniones y tuviste fe que Dios te iba a sanar. Sí. ¿El quiste desapareció? Desapareció completamente. No hay más quiste. Dios hizo una cirugía sobrenatural. Acá tiene los análisis clínicos que dan testimonio. Demos un fuerte aplauso a Jesús. Toda la gloria es para Él.